Empezamos. Buenas tardes a todos y todas. Es para mí un gran gusto poder presentar la siguiente sesión de series de bibliotecas nacionales y patrimoniales en perspectiva. Hoy es un día importante para reconocer y valorar la participación de las mujeres en la historia y en el día a día de nuestras vidas. A ellas el reconocimiento y por supuesto que no podíamos dejar de lado recordar este momento importantísimo y y claro traemos a panelistas de primer nivel y por supuesto en esta parte en este primer inicio cedo las palabras al doctor Felipe Martínez quien es el coordinador de la Biblioteca Nacional de México. Adelante doctor. Muy buenos días a todos y todas. Bienvenidos a esta sesión especial de la serie Bibliotecas Nacionales y Patrimoniales en perspectiva. El día de hoy la Biblioteca Nacional de México se une a la celebración del Día Internacional de la Mujer. Esta celebración pues como sabemos tuvo su origen en mil novecientos setenta y cinco en el cual se instituyó el Día Internacional de la Mujer como un reconocimiento a todas aquellas que han participado en diversos ámbitos de la vida social, familiar y cultural. No podíamos dejar pasar esta ocasión para reflexionar sobre los avances, la labor de las bibliotecarias y la forma en que han contribuido al enriquecimiento de los servicios bibliotecarios y de la información. Sin duda alguna, la participación de las bibliotecarias en esta profesión ha sido de gran valía. Y para eso hemos invitado el día de hoy a la doctora Lina Escalona Ríos, quien es coordinadora del programa depoderado en bibliotecología y estudios de la información de nuestra universidad. Asimismo, es investigadora de el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de Información de la UNAM y contribuido a la formación de muchas generaciones de bibliotecarias en nuestra universidad y en otras escuelas de bibliotecología de nuestro país. Agradezco también a la maestra Rocío Cázares, la participación como entrevistadora en esta serie especial de nuestra de bibliotecas patrimoniales y nacionales. Sin más preámbulo, doy la palabra a la maestra Rocío Cázares. Adelante, Rocío. Hola, ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a este conversatorio. Quiero decir que la doctora Lina Escalona Ríos también ha coordinado grupos de trabajo a nivel internacional con universidades de Antioquía, Medellín, la Complutense de Madrid, la Universidad de Zulia de Venezuela, la Nacional de Costa Rica, entre otras, y a nivel nacional con investigadores de las universidades autónomas de Chiapas, de San Luis Potosí y de Chihuahua. Entre las principales publicaciones que ha realizado y coordinado se encuentran las competencias en el perfil bibliotecológico, la evaluación de la educación bibliotecológica en América Latina, las tecnologías de la información y comunicación en la educación bibliotecológica y de documentación en Iberoamérica, flexibilidad curricular, elemento clave para mejorar la educación bibliotecológica, el enfoque de competencias en la formación de recursos humanos para bibliotecas, entre otras. Sobre todo es una docente muy apreciada en nuestra comunidad UNAM. Bienvenida, doctora Lina. Muchísimas gracias, Rocío. Para mí es un verdadero honor el estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación, doctor Martínez. Y bueno, platiquemos sobre el tema. Felicidades a todas por el Día de la Mujer. Gracias, doctora Lina. Pues sí, vamos a comenzar y quisiera preguntar si pudieras gozar el perfil de las bibliotecarias que han contribuido al desarrollo de las bibliotecas en nuestro país. Sí, claro que sí, claro que sí. Hablemos de nuestras bibliotecarias, hablemos de el papel de la mujer bibliotecaria en nuestro país. Ha tenido un fuerte impacto, déjenme comentar. Yo pudiera decir que el perfil de las bibliotecólogas, de las mujeres formadas y me voy a permitir aquí acotar, porque han sido muchas las mujeres que han contribuido al desarrollo de las bibliotecas en nuestro país, desde mucho antes de que se, desde antes de que hubiera una formación propiamente en México, pero sí voy a acotar a quienes han sido formadas en el ámbito bibliotecológico. Y entonces yo pudiera decir que el perfil de ellas, de las gentes que han destacado, de las mujeres que han destacado en el desarrollo de las bibliotecas, se identifican por su profundo conocimiento sobre la profesión y la disciplina, sobre su visión que tienen, en el alcance que tiene la profesión en el desarrollo social, cultural de la sociedad en general, de nuestro país en particular. Su enorme vocación de servicio, la iniciativa que tienen para proponer proyectos, sí, que les digo, es lo que ha permitido ese desarrollo y su capacidad de liderazgo. Se caracterizan dentro de su perfil por un gran compromiso que tienen con la profesión bibliotecaria y con la formación de recursos humanos. Y yo decía ese compromiso social que tienen para con la sociedad en general, sí. De verdad que nuestras bibliotecarias han sido verdaderas líderes que han impactado en el desarrollo de la bibliotecología en particular, pero de la sociedad en general, que es muy importante este punto, ¿no? No sé, Rocío, si me permitieras mencionar algunos casos. Claro, doctora, adelante. Sí. Miren, yo pudiera decir que pudiéramos dividir en etapas también por cuestiones de tiempo. Yo quisiera hacer un reconocimiento especial a las iniciadoras. ¿Quiénes inician y sientan las bases de este desarrollo? Y aquí no podemos dejar de mencionar, por ejemplo, a María Teresa Chávez Campomanes, sí, quien se desarrolló, bueno, se formó en el extranjero y se desarrolló en la Biblioteca Pública de México. Imagínense, nada más y nada menos estuvo a cargo de esta biblioteca sustituyendo a uno de los grandes, nada más y nada menos que a José Vasconcelos, que todos sabemos quién fue. Pero entonces María Teresa Chávez estuvo trabajando en la Biblioteca de México, donde hizo una labor importante. Pero además, déjenme decirles que entre los méritos que ha recibido, que recibió, perdónenme, este, fue el de Bibliotecaria Emérita de México, y nada más y nada menos reconocida por el entonces Secretario de Educación Pública, don Fernando Solán. Otra de nuestras iniciadoras fue Juanita Manrique de Lara, sí, quien desarrolló un importante trabajo en las bibliotecas públicas, y nada más y nada menos que inició en la Biblioteca Nacional a cargo de la Biblioteca Pública de ese momento, ¿no? Que iniciaba sus labores. Y luego en las bibliotecas, en la Biblioteca Pública, Madonervo, pero este, lo interesante de ella es que vio en los niños como ese futuro lector, ese futuro académico, ese que debería de formarse desde pequeñitos, ¿no? En esta, en esta etapa de inicio, no puedo dejar de mencionar también a Alicia Perales, quien, pues, tuvo un importante papel dentro de la educación bibliotecológica, igual que las, Juana Manrique y que María Teresa Chávez, pero este, también fungió un papel importante en el desarrollo de servicios bibliotecarios en la biblioteca central. Entonces, ellas como las iniciadoras, pero después tenemos a un grupo de bibliotecarias que dan continuidad a este trabajo que ellas inician, hasta llegar a la actualidad. Tú me dices si, si les digo. Qué interesante, doctora, y qué bonito reconocer el trabajo de estas, de estos pilares, ¿no? En nuestro país. Y bueno, sí, tenemos muchísimas mujeres y vamos a ir andando, este, en, en el tema conforme vayamos conversando, ¿cómo no? Le quisiera preguntar ahora, cambiando un poco de, de este tema, en relación con las tendencias del mercado laboral durante los últimos 10, 15 años, ¿cuál ha sido la participación de las mujeres bibliotecarias? Bueno, eh, las tendencias del mercado, déjame decirte que desde mi perspectiva, han cambiado los medios, pero, pero no el fondo, ¿sí? Es decir, seguimos, eh, insertos, insertas en la organización de la información bibliográfica, que es la, la, la organización de la información, ya sea impresa o digital, sigue, sigue, sigue permeando nuestro trabajo bibliotecario, ¿sí? Este, y el área de servicios, que no es, eh, una, una, una tendencia, eh, que pase el tiempo, ¿no? Cambian, les decía, cambian los medios, ¿sí? Ahora estamos enfocados a la, los servicios digitales, por ejemplo, de la información, ¿no? Eh, las bibliotecarias hemos tenido un papel preponderante en este sentido, en el área de servicios. Eh, no solamente en este, en este momento, ¿no? En donde en la información digital está así a la orden del día y está permeando a, a, a toda la sociedad, sino desde, desde mucho, desde mucho antes. Y, y aquí me voy a remontar a dos partes, dos elementos importantes. Por ejemplo, el trabajo que realizó la doctora Estela Morales Campos en cuanto a automatización bibliotecaria. en donde ella forma parte de un grupo de trabajo relevante en, en la UNAM, en la DGB. Y, y, y se promueve, se crea, se promueve la creación de LibreUNAM. El primer sistema de automatización bibliotecaria en nuestro país y que ha sido referente en América Latina. Y se ve propia de, 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 de voz de gente que trabajó con ellos en donde la, la discusión académica entre la bibliotecóloga que sabía los parámetros, los campos, el alcance que tenía que tener para la organización bibliográfica y la gente de sistemas y de cómputo, ¿sí? Que decían, no se puede, no se puede, no se puede, no se puede, si se pudo al final, en esa, en ese diálogo académico. ¿Por qué? Porque hay liderazgo y hay convencimiento y hay conocimiento, por supuesto, de lo que se quería, quería, quería realizar, ¿sí? Y de ahí nos vamos a la actualidad con, ahora, con Elsa Ramírez Leiva, ¿sí? Quien ha, ha, ha propiciado servicios digitales a través de la red de bibliotecas universitarias, ¿no? Y que estos dos elementos, estos dos elementos han sido de una trascendencia, este, nacional e internacional, porque les digo, han sido referentes de, eh, trabajo de automatización bibliotecaria a nivel internacional. Y el otro área de servicios, el área de servicios, les digo, me voy desde, 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 antes, sí. A nivel nacional es bien importante el trabajo que realizó Guadalupe Carlos, donde, eh, por allá, eh, a finales de la década de los setenta, setenta y ocho, ochenta, este, ella propone un programa de desarrollo nacional de servicios bibliotecarios dentro de bibliotecas públicas, en el centro de bibliotecas públicas. Y, de alguna, de alguna manera, es el antecedente inmediato de la red nacional de bibliotecas bibliotecas públicas desarrollado por Ana María Magalú. Otra, o, o, otra de nuestras bibliotecas públicas, que logra establecer en, en, en su periodo de administración, que fue bastante largo, ¿sí? Más de seis mil bibliotecas públicas a lo largo y en el país. Y esto requiere, igual que con la doctora Morales, un gran poder de negociación con autoridades, en este caso, con autoridades estatales, municipales, este, federales, para lograr una red que tiene el alcance que tiene en este momento nuestra red de bibliotecas públicas, ¿sí? Eh, esta, esta, y además de una labor muy importante, ella, la doctora Magalú se hizo de un equipo de trabajo en donde se tuvo la capacidad de capacitar a los bibliotecarios del país para poder dar un servicio adecuado para, ella, ella se propone, fíjense, nada más, se propone que a través de estas bibliotecas públicas, a través de la lectura, mejoremos las condiciones de vida de los mexicanos, no solamente la vida académica, sino el quehacer cotidiano, ¿sí? Y bueno, esto se impulsa a través de sus grupos de capacitación, ¿sí? Eh, coordinados por otra gran bibliotecóloga, la doctora Rosa María Fernández, ¿sí? Que transmite ese mensaje, esa idea, a todos los, eh, encargados de capacitar a las y los bibliotecarios del país. Y bueno, de ahí surgen trabajos importantísimos, como las cajas viajeras para prestar, eh, material de lectura a los presos, a los enfermos, ¿sí? A las bibliotecarias, en, eh, a la fuera de los mercados de, 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 de las colonias, de los municipios, para prestar material o para leer a los niños y a los, y a los jóvenes, para leerles literatura de carácter universal. Entonces, fue, fue, fue una iniciativa muy importante que repercutió en todo el país y repercute en la vida de todos los mexicanos, las mexicanas. Vea cuán importante ha sido la labor labor en estos dos ámbitos, de servicios y de automatización para propiciar mejores, mejor organización y mejores servicios. Por poner dos, algunos ejemplos. Muy bien, doctora, muchas gracias. Gracias por darnos este panorama tan rico del quehacer de las bibliotecólogas. En nuestro país. Y, digamos que podemos añadir dos características más que mencionó, referente a la primera pregunta del perfil de las bibliotecarias, es la tenacidad y la capacidad de negociación. Muy bien. Ahora, eh, referente a, a las estudiantes de bibliotecología y ciencias de la información, ¿cuál es la percepción que tienen ellas respecto a esta profesión? Mmm. Deja comentarte, eh, Rocío, que, mmm, ahí sí tenemos áreas de oportunidad. Porque si bien tenemos muestra evidente del trabajo y de la repercusión que tiene nuestra profesión, y de la relevancia que tiene nuestra profesión, sí, todavía nuestros estudiantes, y hablo a nivel general porque he hablado tanto con estudiantes de, de México como de América Latina, todavía tienen la percepción de que nuestra profesión es poco reconocida por la sociedad, ¿sí? Tienen la idea de que sí es relevante, pero no nos reconoce. Ajá. Es relevante nuestro papel. Tradicionalmente, la, la bibliotecología había sido, como, eh, tomada como una profesión de mujeres. A partir de los ochenta, se incorporaron muchísimos hombres que también se han destacado en muchas áreas de nuestra profesión. Pero hablando de las mujeres, pues bueno, sí, eh, se, se sienten como poco, poco reconocidas, ¿sí? Y, em, con pocas oportunidades de sobresalir. Pero es bien importante la formación y aquí es importante la educación bibliotecnológica. Porque nosotros tenemos la obligación como educadoras de formar líderes, de formar a gente que se haga valer dentro de la sociedad. ¿Sí? Estas bibliotecólogas de las que hablé no esperaron a que la sociedad las reconociera. Tuvieron iniciativas, tuvieron proyectos, establecieron relaciones y pudieron impulsar proyectos de nivel internacional. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer desde la parte de educación? Bueno, formar a esas bibliotecólogas que sean las líderes del mañana. Y yo puedo decir que quienes estamos a cargo de la educación, creo que hemos cumplido en parte esto. ¿Por qué? En el ámbito actual, destaca, les decía, el trabajo de muchas de ellas. ¿Sí? Marisela Castro en el Politécnico, María Asunción Becerra en la Universidad de La Salle, Diana González en la Veracruzana, ¿sí? Micaela Chávez en el Colmex, Helen Ladrón de Guevara, que no es propiamente egresada de nuestras aulas, pero es bibliotecaria formada, ¿sí? Bibliotecóloga, ¿sí? Formada en el extranjero, pero que ha hecho un gran papel en la Universidad de Guadalajara en estas últimas décadas. Entonces, hay generaciones que en donde han destacado mujeres en el desarrollo de las bibliotecas, pero tenemos que seguir formando a gente que sea líder de proyectos. Claro, doctora, totalmente de acuerdo con usted. Y bueno, se ha hecho un gran trabajo, pero seguimos, seguimos trabajando en ello y ustedes, desde la docencia, tienen un papel fundamental en ello. Gracias, doctora. Respecto a las habilidades que desarrollan o que deberían desarrollar las bibliotecarias o bibliotecólogas cuando asumen puestos directivos, ¿cuáles serían algunas de ellas? Ya han mencionado el perfil, pero, ¿cuáles serían habilidades claves? A ver, hablábamos que tenemos que formar líderes, ¿no? Y entonces, cuando nuestras estudiantes, nuestras egresadas, llegan a puestos directivos, ya tienen que llevar ciertos elementos, ciertas habilidades que desarrollan a lo largo de la carrera, pero hay otras en las que tienen que trabajar de manera personal, ¿no? Una de las principales habilidades es la habilidad de interacción, la habilidad que nos sirve para comunicarnos con todo el mundo, con colegas, con usuarios, con autoridades, con amigos, con todo mundo. Necesitamos tener esa habilidad para poder convencer de nuestros proyectos a la demás gente, ¿sí? Para poder convencer de nuestras ideas a la demás gente. A lo largo de poco más de 30 años de trabajo docente, de pronto nos llegan jóvenes a la licenciatura, en donde nos dicen, yo me voy a dedicar a procesos técnicos y yo no quiero saber nada de usuarios, porque además no quiero saber nada de usuarios, porque además no me gusta convivir con la gente. Graso de error, ¿no? Porque aún en procesos técnicos, ¿sí? Tenemos que interactuar con colegas, con autoridades, ¿sí? Y si no con usuarios, sí con gente a nuestro alrededor. Y si queremos, ¿sí? Proponer algo como esto de programas de automatización para organización bibliográfica, pues tenemos que tener esa habilidad para poder convencer de nuestras ideas. También tienen que ser las bibliotecólogas en puestos directivos. Tenemos que ser proactivas. Entonces, siempre hay que proponer acciones y soluciones y no quejarnos, ¿sí? De lo que está pasando. No ser reactivos y decir, ay, es que eso no se podía hacer. Yo les dije que no se podía hacer. Sino ser capaces de aprovechar las áreas de oportunidad para dar acciones que se adelanten a los problemas, ¿sí? Estar dando pasos adelante. Eso significa ser proactivo. Ser innovador. Tenemos que ser innovadoras en nuestra profesión, ¿sí? En nuestra carrera. Debemos ser capaces de presentar proyectos novedosos, no solo para cambiar las cosas. Déjenme decirles que la gestión es muy común, y no solo en México, en todos los países. Cuando alguien ocupa un puesto a nivel directivo, creen que es necesario echar abajo todo lo que se hizo y proponer cosas nuevas. Y eso es ser innovador. No necesariamente. Tenemos que proponer cosas bajo ideas innovadoras para mejorar lo que se hizo bien, ¿sí? Y en ese sentido hay otra habilidad que debemos tener, la crítica. Debemos ser lo suficientemente críticas para determinar lo bueno y lo malo, ¿sí? Y mejorar lo que está malo hacer propuestas para que mejore, ¿sí? O para que cambie, ¿sí? Entonces, sí es bien importante tener, ser innovadora, pero reconocer y partir de lo bueno que se hace en determinadas instituciones, organizaciones o proyectos y cambiar lo realmente negativo. Y en este también vinculado a esta habilidad, tenemos otra muy importante que es tener iniciativa. A veces, a veces, a veces nos conformamos con ir con la corriente, ¿verdad? Había un término que hace mucho me dijeron, no me gustó mucho, después entendí el sentido de nosotros, como la institución hace como que nos paga, pues nosotros hagamos como que trabajamos. No, 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 debemos tener iniciativa para hacer nuestro día a día mejor en nuestra profesión, mejor en nuestra carrera, mejor como, 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 eh, una buena bibliotecóloga, ¿sí? Que, que va, no uno, dos pasos adelante de lo que el usuario requiere, dos pasos adelante de lo que las autoridades tienen como meta, ¿sí? Hay que lograr las metas y hay que ir más allá de esas metas. Entonces, tenemos que tener la iniciativa para proponer nuevos proyectos, ¿sí? Y otra, otra habilidad que, si me permites, la agregaría es la disposición para el trabajo de equipo. Eso es bien importante, ¿sí? El, el, el pensar que, eh, el, el líder es quien trabaja solo, quien propone solo y quien hace las cosas solo, bueno, es un líder de, este, que está, o una líder que está destinada al fracaso. Tenemos que ver las capacidades de nuestro equipo de trabajo, ¿sí? Y dirigirlos de manera adecuada a la meta que nos establecemos en nuestros proyectos profesionales o en nuestros proyectos de trabajo. Entonces, una buena líder debe de ser capaz de reconocer las capacidades del equipo y saber trabajar en equipo para dirigirlo hacia el logro final de vidas. Entonces, digo, en, 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 en términos generales, ese, ese sería el conjunto de habilidades, aparte de los conocimientos, claro, disciplinares que debe tener. Claro. Sí, pues, eh, añadimos, ¿no? La, la visión y también esa percepción que podemos tener de, eh, las habilidades de los diferentes integrantes del equipo. ¿No? Para ver como lo mejor en ellos y que puedan contribuir a, a, logro de, de los proyectos. ¿Cierto? Sí. Y nos fijamos en las características de todas estas, eh, bibliotecólogas que he mencionado. Muchas de estas habilidades, por no decir que todas, las tienen ellas. Las tienen ellas. Porque han sabido trabajar en equipo, porque han conformado buenos equipos de trabajo, sí. Porque han sacado proyectos que, que impactan, les decía, a nivel internacional, mediante el convencimiento con autoridades, con las autoridades, para poder echarlos a andar y poder lograr las metas que se proponen, se han propuesto como, como líderes de este grupo. Muy bien, doctora, muchas gracias. 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 Los estudiantes recuerdan a María Teresa Chávez y a Juan de Manrique de Lara. Este y les digo habrá que ver a nivel nacional ya no diga digamos a nivel internacional. que no se dejen vencer, les recomiendo eso, no se dejen vencer por esa falta de reconocimiento social hacia las bibliotecólogas, ¿sí? Somos, somos importantes, somos relevantes. Prueba de ello es el trabajo realizado por estas bibliotecólogas que he mencionado. Prueba de ella es el trabajo que se está realizando en el trabajo que se está realizando en el trabajo que se está realizando en este momento en el ámbito de desarrollo de bibliotecas, en el ámbito de investigación, no solamente bibliotecológica, sino ahora nos manejamos en la interdisciplina, ¿sí? Y en el ámbito educativo. Entonces, pongámonos metas y luchemos por ellas, ¿sí? Primero a nivel cercano, a nivel personal y luego como premio bibliotecológico también. Entonces, aconsejaría eso, no solamente la actualización, sino arriba el ánimo, ¿sí? Que somos fundamentales. Fíjense nada más qué tan relevantes somos, ¿sí? Que yo cohesivo a la bibliotecología como una disciplina que permite el desarrollo científico, tecnológico, político, económico de la sociedad, de la humanidad. La humanidad es lo que es, porque hubo gente, ¿sí? Que se dedicó a preservar la información, a organizarla y a difundirla. Si no hubiera sido por esa labor que se hizo desde la antigüedad, la sociedad no existiría como existe. El desarrollo de la ciencia y la tecnología no sería lo que es si no hubiera antecedentes de. Y esos antecedentes estuvieron y están en nuestras manos. Entonces, así de relevantes, así de importantes somos para la sociedad. Entonces, no desmayemos ni, 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 y dejemos de lado ese, no me reconoce la sociedad. Reconozcamos nosotras mismas nuestra importancia, la relevancia que tenemos para, y hagámonos visibles. No solamente no lo debemos de creer, sino hagámonos visibles ante, ante la sociedad, ¿sí? Con los servicios adecuados, con la información adecuada, con el diseño propio para cada una de las comunidades a las que servimos, ¿sí? Y así como esas cajas viajeras en aquel tiempo fueron a dar al mercado municipal, ¿sí? Así tengamos ahora en la sociedad virtual, ¿sí? Esos elementos de vanguardia para llegar a todos ellos con pertinencia, con relevancia, ¿sí? Y con validez académica e institucional de la información que estamos proporcionando. Mi reconocimiento a todos, a todas las bibliotecólogas, bibliotecónomas, bibliotecarias, profesionales a nivel de países. Gracias, doctora. Bueno, sin duda, no solamente este mensaje llega a las estudiantes, ¿no? Sino a todas aquellas que están en estos puestos, en este, en este ámbito bibliotecológico. Y bueno, me ganó un poco, ¿no? La última pregunta o comentario, porque le iba a pedir un mensaje, ¿no? Un último mensaje para las bibliotecarias que día a día realizan su labor. Gracias y para adelante. Bueno, toda esta charla ha sido para reconocer este trabajo de nuestras bibliotecólogas desde el surgimiento de la formación profesional, desde el surgimiento de las bibliotecas en nuestro país hasta este momento. Entonces, el mensaje es eso. Un reconocimiento a todas las bibliotecólogas distinguidas que han propiciado el desarrollo de las bibliotecas, pero también a esas bibliotecólogas que desde el ámbito educativo han formado a muchas generaciones. Tienen que decirles de manera ininterrumpida, aunque la educación bibliotecológica data de 17, desde el 45 que se establece la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía, a la fecha se han formado a muchísimos profesionales a lo largo de este tiempo en ocho instituciones educativas en nuestro país. Y ahí el papel de la mujer ha sido fundamental en la formación de estos recursos humanos. Entonces, nuestro reconocimiento a esas formadoras de recursos humanos. Nuestro reconocimiento también a la gente que se ha destacado en la investigación bibliotecológica y a quienes estamos picando piedra también en la investigación en el día a día. Pero también merecen un reconocimiento a todas aquellas profesionales de nuestro ámbito que desde sus diferentes puestos de trabajo, directivos o no directivos, aportan un granito de arena al desarrollo académico, cultural, educativo de su comunidad. Como decía la doctora Magaloni, a mejorar las condiciones de vida de su comunidad. Aquellas bibliotecarias que con su buena disposición y con su trabajo diario promueven la mejora continua de todos. Gracias. Reconocimiento a ellos. Gracias. Muchas gracias, doctora Lina. Pues sí, en efecto, sirva este conversatorio para hacer un reconocimiento a la labor de todas las bibliotecarias, bibliotecónomas y bibliotecólogas de nuestro país. Y bueno, pues sin más que decir, ¿verdad? Ahora hemos... Perdón, Rocío, ¿hay algunas preguntas? Llegamos a las preguntas, ok. Hay preguntas y además muchos saludos y también comentarios. Ahorita, si quieres, ahí te los paso. Gracias. Sí, doctora. A ver, tenemos aquí una pregunta. Dice, ¿cuál es el reto próximo para las mujeres en la bibliotecología desde las aulas, la docencia y el campo laboral? ¿Cuál es el reto fundamental como educadoras? Les voy a comentar, el reto fundamental es justo cambiar esa ideología de no somos reconocidos, no somos reconocidas, ¿sí? De la sociedad nos impone límites, ¿no? Los límites no los imponemos nosotras, ¿sí? El reto para nosotras como docentes es cambiar esa mentalidad en las jóvenes, en las estudiantes, ¿sí? No pongamos... No hay que poner dos barreras. Hay que cruzar las barreras, ¿sí? Y primero, formar a esas estudiantes, ese es nuestro reto en la educación, formar a nuestros estudiantes para pasar todas esas barreras, ¿sí? Para que sean proactivas, para que sean líderes, para que sean negociadoras, para que tengan iniciativa y que sus ideas las sepan defender ante todo el mundo, ¿sí? Ese es uno de los principales retos. Muy bien, doctora, muchas gracias. Tenemos un comentario de Enrique García Bautista. Dice, recuerdo a esas grandes bibliotecarias y sería importante tener en cuenta que fueron pilares de la bibliotecología moderna. Y es necesario recordarlas para que siga viva su memoria a través ya sea de publicaciones o de crear un premio que lleven su nombre. Muy buena idea. La podemos pasar a las instituciones educativas y a las asociaciones. Las mujeres también han tenido un papel relevante en las asociaciones en México, ¿sí? Han sido presidentas del Colegio Nacional de Bibliotecarios y de la AMBAC, las dos principales asociaciones de nuestro país, ¿sí? Y han tenido una destacada labor en ellas. Pudiera ser un premio, el premio del CNB, por ejemplo, que es premio del Colegio Nacional para las Microestesis. Pudiera ser nombrada una de ellas para recordarlas. Y desde luego que pueden ser objeto incluso de investigación, ¿sí? De hecho, recordemos una publicación que es Forjadores de la Bibliotecología en Latinoamérica, coordinado, realizado, perdón, por la doctora Estela Morales, en donde se reconoce el trabajo de bibliotecarias y bibliotecarios a nivel internacional, ¿sí? Que han propiciado el desarrollo de la bibliotecología y de las bibliotecas en toda América Latina. Entonces, sí también puede ser objeto de estudio estas pioneras, estas iniciadoras, esta gente que sentó las bases, como dice Enrique, del desarrollo de la bibliotecología moderna, de la bibliotecología en nuestro país. Entonces, también, por lo menos, Juana Manrique de Lara fue producto de una tesis de investigación de posgrado. Valdría la pena también hacer trabajo donde se les recuerde. Pero también es parte de la formación, la formación profesional, la formación a nivel licenciatura, ¿sí? Da las bases de ese conocimiento de la historia de nuestra profesión. Entonces, también debería de ser parte de la currícula bibliotecológica. Acuérdense que cuando olvidamos la historia, olvidamos nuestro ser y nuestra razón de ser, ¿sí? Entonces, ellas sientan las bases, hay gente, hay bibliotecólogas que dan continuidad a ese trabajo realizado y que fortalecen el desarrollo bibliotecario de nuestro, de nuestro país y de nuestra región. Entonces, son parte, deben ser parte de nuestra formación y de nuestra historia, por supuesto. Claro que sí, doctora. Pues ha sido un placer, la verdad, para mí, tener este conversatorio. Muchas gracias por sus palabras y por su disponibilidad. Felicidades a usted también. Muchas gracias y nuevamente un honor estar con ustedes. Muchísimas gracias. Puso la palabra al doctor Felipe. Adelante. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues no me queda más que agradecer a la doctora Escalona Ríos el haber reflexionado sobre todas aquellas mujeres que han contribuido al desarrollo de la bibliotecología. Asimismo, resaltar el importante papel que han tenido las mujeres en las actividades y servicios bibliotecarios, en la organización de la información y en los diversos ámbitos, tanto educativos como de actividad profesional de las mujeres. Sin duda alguna, este recuento de hechos, pues nos sirve para valorar la importancia de las mujeres bibliotecarias, bibliotecarias en nuestra profesión. Que a veces no nos detenemos a pensar, a reflexionar en esta importancia que han jugado ustedes para construir la bibliotecología, para fortalecer a las bibliotecas. Muchas gracias, Lina Escalona, por esta serie de reflexiones. Y me gustaría hacer una reflexión a una mujer que se destacó mucho en la Biblioteca Nacional, a la maestra Gloria Escamilla, quien ha sido formadora, pues, de muchas generaciones, de mujeres, hombres, en el ámbito de la organización de la información. La Biblioteca Nacional de México y la bibliotecología en general, pues, le deben mucho a esta destacada mujer, que ahora también la recordamos. Así mismo, felicitar a las tres bibliotecólogas que han dirigido el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas, a la doctora Estela Morales, a la doctora Elsa Ramírez, y a la actual directora, la doctora Araceli Torres Vargas. Sin duda, la contribución de ellas ha sido fundamental para el crecimiento de la disciplina. Muchas felicidades a todas ustedes, bibliotecarias, bibliotecólogas, científicas de la información, en este día. Y, pues, a seguir colaborando junto con todos nosotros para el crecimiento de la bibliotecología y las bibliotecas. Muchas gracias, doctor. Yo, finalmente, nada más quisiera comentar que, indiscutiblemente, en el ámbito educativo hay muchas profesoras que han sentado las bases también de la formación bibliotecológica y que eso no lo tocamos en este momento a quienes nos han formado en la educación, en el ámbito bibliotecológico. Y ahí destaca mucho Gloria Escamilla, por supuesto, destaca mucho Judit Licea, destaca también Beatriz Cazatirao, destacan en Chiapas, Rosa Elba Chacón, en San Luis Potosí, ha destacado la presencia de Rosa María Martínez Ríder, por ejemplo, y de nuestras directoras, ¿sí?, en todas estas instituciones educativas que han sido ejes de la formación bibliotecológica. Desde luego, nos quedan muchos nombres en el tintero, a todas ellas nuestro reconocimiento por esa labor importante que hacen y a quienes están a cargo de procesos de investigación, desde luego, también. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues, con esto damos por terminada este conversatorio. Para celebrar el Día Internacional de la Mujer, a la cual la Biblioteca Nacional de México se ha sumado. Muchas gracias.